Han pasado casi 25 años desde que hiciera aparición en el mercado el primer Age of Empires, un videojuego que con el tiempo acabaría erigiéndose como el gran referente del género de estrategia y que se convertiría en saga años después. Después de una década sin novedades en la que solo vieron la luz algunas reediciones de los juegos originales, Age of Empires vuelve a la palestra con una cuarta entrega que moderniza el estilo de la popular serie a la vez que mantiene intactos sus elementos más identificables. Para los más despistados cabe recordar que nos encontramos ante un título en el que nos ponemos a los mandos de diferentes ejércitos con el objetivo de conquistar territorios. En este caso se trata de ejércitos reales a través de los cuales el jugador puede repasar nada menos que 500 años de historia. ¿Y dónde se encuentran las novedades con las que se actualiza la saga? Básicamente en la interfaz del juego, mucho más limpia que en capítulos anteriores, permitiendo ver mejor la acción que transcurre en pantalla. Además, han sido perfeccionados elementos aparentemente secundarios que pueden repercutir en la jugabilidad tales como el relieve de los escenarios por los que discurren los ejércitos. Age of Empires 4 pone toda la carne en el asador con dos objetivos principales, volver a atrapar a quienes ya disfrutaron con los títulos clásicos y ganarse la confianza de una nueva generación de jugadores.